Para mí, este es el mejor strap que he tenido. Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, te agradecería mucho que te suscribieras al canal en este momento porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias, te quiero mucho. Y ahora sí, empezamos. Como siempre, con el precio. ¿Cuánto cuesta este strap? Este strap cuesta 65 dólares a día de hoy. Me dirás, pero qué caro es el strap. Sí, es un strap caro. La marca Peak Design suele ser una marca cara, pero realmente va de la mano lo caro con la calidad del producto. Te explico por qué. Lo primero, el mecanismo que tiene este strap, en el que tú puedas quitar y ponerlo de tu cámara en solo unos segundos, es espectacular. He visto otras marcas que han intentado hacer este tipo de mecanismos, pero estos straps fácilmente llevamos usándolos unos 3 años y jamás nos han fallado, jamás nos han dado ningún problema. No te puedo hablar bien o mal de otras marcas porque no las conozco, pero Peak Design es de lo mejor. Son muy cómodos. Nosotros compramos estos de los gruesos y el material es súper resistente, es muy duro. Como pueden ver en las imágenes, lo tenemos bastante usado. Pues como te digo, tenemos más de 3 años usándolos, pero realmente la función del strap, todas las ventajas que te da usar el strap, las sigue haciendo. Entonces, por más rayado o usado o como quieras que se vea, este producto cumple su función. El mecanismo está hecho de dos conexiones como de aluminio, que te viene de hecho el strap con varias bolitas como las que te estoy mostrando y tú los puedes poner en diferentes cámaras. Entonces, en un strap te lo quitas y lo pones en otra cámara en segundos. Eso es un punto súper positivo de este producto. Y no me vas a creer, pero hay pruebas que este strap soporta hasta 90 kilos. Obviamente yo creo que nadie lo vamos a usar con ese peso, pero bueno, es un dato curioso. Lo más corto que lo puedes tener es de 99 centímetros y lo más largo de 1 metro 45. Te lo puedes poner tanto en el cuello como de lado, como en el hombro. Y lo largo y lo corto lo haces con estos seguros que son como de metal y es muy rápido el ponerlo más largo o más corto. Aparte, en la parte del strap tiene como silicón para mejorar el agarre y como vemos en el mío ya está bastante usado y desgastado, pero se sigue sintiendo muy bien el silicón. Imagínate, lleva más de 3 años con nosotros. Para nosotros de videos está muy cómodo, pero hay algunos fotógrafos que no se les hace cómodo porque cuando intentan tomar fotos en vertical les estorba el strap. Para eso viene esta pieza en donde tú la puedes poner abajo de la cámara y así no te va a molestar el strap, tanto poniéndolo como horizontal como vertical la cámara. Este es el strap grueso. Tenemos otras opciones de unos un poquito más delgados, pero a mí me gusta muchísimo más este. Se siente muy resistente y ya incluso he visto que tienen hasta otros colores. Sacaron uno creo que gris, pero nosotros compramos todo en negro. ¿Por qué? No lo sé. Otro dato curioso es que en cualquier página de internet donde lo vendan te dan garantía de por vida. Y yo cuando leo eso pues digo, Ay, bueno, ok, está bien, pero usándolo tanto tiempo. Lo hemos puesto en muchísimos lugares donde puede estar como en riesgo, en tierra, en piedras, le ha caído agua, las lluvias, en muchísimas cosas. Y el strap sigue funcionando como nuevo. Su apariencia pues se ve medio ya de usado y desgastado, pero pues es parte de, ¿no? Peak Design es una marca que siempre se ha caracterizado por mucha calidad y también por muy caro. Pero creo que estas son las cosas en las que no tienes que escatimar si tu trabajo es foto o video. Y antes de que te vayas, como ya sabes, siempre te dejo los links de mis productos, de dónde los compré y de todo el equipo que utilizamos para grabar. Las luces, las cámaras, los lentes. Te dejo ahí los links de todo por si quieres ir a echarles un ojo. Si el video te aportó algo, te agradecería mucho, te suscribirías al canal porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido. Si te gustó el video, por favor, danos un like. Si no te gustó, por favor, dale dos veces al dislike. Dos veces. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.